Y esta vez se juntaron dos picudos, el abuelo y Armando Transam. Pues tu felicidad me hace feliz a mí hoy, gracias por haberme dado amor, mis palabras carecen de rencor, vete con él, aunque me parta el corazón. Deseo que seas feliz con tu nuevo amor, más él no te va a querer como te amo yo, no importa que sufra y llore yo por tu amor, si tú eres feliz con él, también yo soy. Hoy que tú te vas a ir, no quiero retenerte aquí en mi lecho. Yo quiero que tú seas feliz con él, pues tu felicidad me hace feliz a mí hoy, gracias por haberme dado amor, mis palabras carecen de rencor, vete con él, aunque me parta el corazón. Deseo que seas feliz con tu nuevo amor, más él no te va a querer como te amo yo, no importa que sufra y llore yo por tu amor, Deseo que seas feliz con él, si tú eres feliz con él, también yo soy. Deseo que seas feliz con él, también yo soy. Deseo que seas feliz con él, también yo soy. Deseo que seas feliz con él, también yo soy. Deseo que seas feliz con él, también yo soy. Deseo que seas feliz con él, también yo soy.